No llores porque terminó, sonríe porque sucedió. La verdad es que no sé cómo empezar este episodio, no sé cómo empezar este vídeo, porque Lu Caballo hoy dice adiós, soy Lu Caballo, se retira del fútbol y nos deja un vacío dentro inmenso, un vacío de balón de oro, de golazos, de asistencias, de jugadas únicas, de momentos irrepetibles para el mundo del fútbol y de esa sonrisa mágica que siempre nos acompañará. Luca, gracias por todo, espero que seas muy feliz. ¡Os lo habéis tragado con patatitas, amigo! No me digáis que no, ¿eh? Por favor, hombre, aprende, amigo, que estamos a 28 de diciembre, el día de los inocentes. ¡Claro, campeón! ¿Cómo es posible que te lo hayas tragado de esta manera? Lu Caballo no se va a retirar. Lu Caballo tiene por delante una Copa del Mundo con Italia. Octavos de final contra Francia, una Copa del Mundo que está ardiendo y está de esta manera. Estados Unidos, Países Bajos, Argentina, México, Alemania, Suecia, Francia, Italia y otros emparejamientos que ya hemos visto. Por cierto, si te lo has creído y te has asustado, es buen momento para que te suscribas al canal, dejes tu like y bajes a la caja de comentarios y me digas qué te ha parecido esta bromita. No te enfades tampoco mucho, amigo, no te enfades, hombre. Hay que tomarse la vida con humor, tranquilo. Octavos de final de la Copa del Mundo, se paraliza todo en Sanderson Park. Lu Caballo se enfrenta a la Francia de Kylian Mbappé por un puesto en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Luka quiere revivir su... Luka quiere volver a hacer historia y Luka quiere volver a salir campeón con Italia. Así que os quiero ya ver cantando. Pues ahora sí que sí, amigos, Francia, Italia, lo que es lo mismo, Kylian Mbappé versus Lu Caballo. El partido que lo decide todo, octavos de final. Pero es que nos ha caído la peor selección posible, que es Francia. O sea, Francia es muy complicada porque arriba tienen mucha pólvora. Abajo son muy buenos con Koundé, Salivaca, Mavinga. Control de pecho de calidad. Se frena y le dice a Koundé, a ver, izquierda o derecha, socio. Pues ahora nos vamos por la izquierda. Ey, bueno, bueno, Koundé, cuando te pilles te lo juro que te voy a quitar las rastas. Que es la última vez que me coge de la rastra, díselo Luka. Que es la última vez. Viene Kiki, viene Kylian Mbappé, tranquilo. Un monstruo ha venido a verte, Kylian. Viene Camavinga, buena recuperación de Italia. Aunque siguen teniéndola los franceses, no paran de tocarme las maracas. La sigue teniendo Camavinga hasta que baja Luka Bayo y le dice Ey, amiguito, que soy el balón de oro, que por aquí no. Viene Luka, que se va a dejar la vida en este partido. Se quiere meter el 7, que se va a Eteo Hernández. Arranca Luka, se mete con un rapizadito impresionante. Ey, estoy muy excitado, relájate David, va. Ey, ey, ey. Saliva, tranquilo. Solo es un baile, solo es una danza italiana. Se ha enfadado Teo, eh. Se ha enfadado Teo. Balón para Italia, hombre, claro, por supuesto. Balón para la selección italiana. La tiene Federico Chiesa, que va a jugar atrás. La pide Yalu Caballo. Cambiamos un poquito la dirección. ¡Muisquín! ¡Qué parado de Mainan! Vale, chicos, segunda parte. Vamos allá, 45 minutos para saber si seguimos vivos en esta Copa del Mundo o decimos adiós y nos elimina Francia. Qué bien, Luka. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por favor! No, chicos, no, no, chicos, no. ¡Bien, joder, bien, amigo! ¿Qué parado de Donnarumma, Mbappé? Un gol de Francia. Estaba apretando Francia. Ahí Donnarumma tenía que salir. Está solo, remata solo, tío. Remata solo, tío. Remata solo, por favor. Muy mal para Luka. Vamos, Luka. Esta película ya la hemos visto. Se llama Empata como puedas. ¡El de siempre! ¡El de siempre, amigote y amigas! Para hundir a Francia, salta espalete al campo. ¡Qué control! No tenía ni forma física. Le dice a Salival, le dice, ven, amiguito. Por izquierda o por derecha. Pues te lo bailo. Por izquierda o por derecha. Pues te lo canto. Ahora te lo bailo, ahora te lo canto. Gol de Luka. Gol de Italia. Gol de la selección campeona del mundo. Empatamos, amigos. Y esto huele a prórroga. Aquí no se rinde nadie, amigos. 1-1, final del partido. Esto va a la prórroga. Bueno, pues hemos estado a un minuto de estar eliminado de esta Copa del Mundo. Luka está muy cansado. ¿Hay cambios? Creo que sí, ¿no? Se mueve... Mira, se va Kylian Mbappé. Se va Kylian Mbappé. Entra Musa de aquí. Kylian no puede con la presión. ¡Qué buena! ¡Me voy a quitar la camiseta! ¡Aaah! Luka, 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 Luka. Ahora con la zurda, Mainan. Ahora te la pongo al otro palo. Ahora Luka Bayo remonta el partido y mete Italia en cuartos de final de esta Copa del Mundo. Para eliminar a la vigente campeona van a tener que sudar mucho Ya lo dije en su momento Luka Bayo se va a dejar la vida por repetir Y ganar otra copa del mundo Cuidado que viene Francia Se quiere meter Musa de aviso, se da la vuelta Luka no llega, así que llega y tanto que llega Tiene unos huevos, tiene unos huevos este tío, amigos Y se la va a quedar él Y se la va a quedar él Viene Luka Bayo, que quiere más Que quiere más el 7, no puede ni correr ya, eh No le da la forma El partido que estás haciendo Luka Joder, que listo es La deja pasar para perder tiempo Y hacer tiempo, mira, y te tomas tu tiempo ahí Luka Un cafetito y tal, hacemos unos pasos Vale, jugamos en corto para Nuestro amiguito Ya no podía más, pita el árbitro Va a pitar el final Conquistamos los octavos De final de esta copa del mundo Luka 2 Francia 1 Italia sigue viva La vigente campeón, amigos Se carga a la gran favorita Que era Francia De la mano de este hombre De la mano del Balón de Oro Luka Bayo Nos ha caído Suecia en cuartos Unos cuartos de final Que Inglaterra ha eliminado a Portugal Y España se ha cargado a Bélgica Países Bajos, México Nos ha caído a priori el más asequible Pero no me fío para nada de Suecia, amigos Vamos al partido Cabeza fría, Luka Cabeza muy fría Salalalalalala Oh, Luka Bayo Oh, Luka Bayo Vamos, chicos Vamos, que son unos cuartos de final De una copa del mundo Contra Suecia Let's go No hay vuelta atrás La pone en juego Luka Hoy de azul Me gusta Jugamos contra Suecia Una selección Que se ha cargado Alemania Cuidado Luka se pone a bailar Delante de Alexander Isaac Bueno, pues ya digo Que no va a ser fácil Minuto 6 Y gol de Suecia Ya os he avisado yo De que no iba a ser fácil esto, tíos Os he avisado Os he puesto en contexto Suecia se ha cargado a Alemania ¿Vale? Os he puesto en contexto Vale, pues ahí lo tenéis Gol de Suecia Llega tarde Llega tarde Pero no para amar Y ya, hombre De verdad Os lo voy a decir Con la mano en el corazón ¿Vale? No sé qué va a acabar pasando En esta copa del mundo Pero yo no había visto Nunca Una actuación individual De este calibre O sea Se ha carrileado Él solo a Francia Antes Nos ha traído Octavos de final Cuando estábamos eliminados Y ahora Luka vuelve a empatar El partido contra Suecia De esta manera De verdad Nunca había visto Una carrileada así El gol es un escándalo La pone en la escuadra Prácticamente No sé ya qué comentar Luka De verdad O sea Los adjetivos se quedan cortos Qué parada Qué parada Qué parada Luka no se lo puede creer La va a poner templadita Ahora quién Nuestro compañero Primer palo Luka de cabeza La peina No Se pasa el balón Está haciendo un partido duro La sacan los suecos Que están en todo Están en todo Carlson Isaac y compañía Viene Minuto 45 Ya prácticamente Nos vamos a ir al descanso 1-1 O sea tío No hay rival fácil Es acojonante Esta copa del mundo tíos Descanso 1-1 Metió Luka Empezaron los suecos Ganando Minuto 7 Cabeza Luka tío Solo te pido cabeza Claro Es lo que hace falta Para este tipo de partida Ay que parada Que doble parada tú Lo para todo tío Lo para todo El portero sueco Lo ha vuelto a tener Luka Otra parada tíos Pues gente Nos vamos a ir a otra prórroga Parece mentira Pero no Lo ha parado todo El portero sueco Otra prórroga más De verdad Va Luka está cansado Luka está muy muy cansado Muy muy mermado Descanso de la prórroga Amigos 1-1 Todo sigue igual Pues nada amigos Final del partido Nos vamos a la tanda De penaltis Contra el rival Más asequible Para que veáis que esto Pues es el mundial Aquí Aquí da lo mismo Luka Bayok Se va a enfrentar a Suecia En una tanda de penaltis Donde tenemos que Dejarnos la vida Para pasar tíos Vamos a ver Luka Si pide pedir Si pide tirar Vale Luka ya sabéis Que nunca se esconde Le gustan los momentos grandes Creo que es un gran momento Para él Viene en un gran momento De forma Antes ha metido un golazo A este A este mismo portero Hemos pasado contra Francia Y Luka pide tirar Amigos Y además va a tirar El primero Arranca la tanda de penaltis Donnarumma en portería Empieza en los suecos Le pega Vamos Donnarumma No me jodas Luka Bayok Estás tú que lo falla Estás tú que lo falla Donnarumma En tus manos está Amiguito Vamos Janluigi No me jodas Vamos Janluigi No me jodas Por favor amigo No lo falles Raspadori Me ha asustado mucho Raspadori Lo tiene que parar Donnarumma Kuluzeski Dona 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 Miret Para adentro Si amigo Si Era vi Era vi Vamos Donnarumma Muévete amigo No me jodas Vale ¿Quién va? Robala Robala Calidad Robala Si lo para Donnarumma Estamos en semifinales De la copa del mundo Entre los cuatro mejores Otra vez No me lo puedo creer Vale Que meterlo chicos Decidme Decidme por favor ¿Quién es? No sé quién es No sé quién es No sé quién es Pero lo va a meter Lo va a meter Parisi Lo va a meter Parisi A los Parenka Jugaremos las semifinales De la copa del mundo Amigos Esta selección italiana Tiene algo diferente Esta selección italiana De Luca Baggio Nunca se rinde Tenemos como rival A Holanda Tíos Holanda Italia Y la otra semifinal España ya espera En la final Bueno Pues Ahora sí que ya me callo Amigos Y vamos al lío ¿Cómo le explicas tú A alguien Que Luca Baggio Está a dos partidos Chuu Dos Dos partidos De ganar La copa del mundo Por segunda vez consecutiva Decidme Un solo jugador Uno Que lo haya hecho Uno No lo tienes No lo tienes Así No lo tienes Pelé Pelé lo ganó Pelé lo ganó Pelé lo ganó 58 y 62 Pelé lo ganó Vamos allá amigos Ahora sí que sí Ya no hay vuelta atrás Semifinales Hoy Luca Hoy Luca Lo que le acaba de hacer A Matis de League Viene Luca Para el primero Cantarlo 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 Y si queréis También lo bailo Y si queréis También lo bailo Un poquito de cubia La picadita de Luca Baggio Para que la gente Se ponga a hacer reverencias En el estadio Para que la gente Se ponga de pie ¿Lo habéis visto? Sí Yo lo vi jugar Yo lo vi jugar Vosotros también Picadita de lanza Del portero holandés Para hacer el 1-0 Y ahora mismo Meter a Italia En la final De la Copa del Mundo Spalletti No se lo puede ni creer Luca Está un poco lejana Desde aquí no le vamos a pegar Juega ensayada Cuidado que la va a colgar ¡Ojito que viene! ¡Ojito que viene! Jugadita ensayada Asistencia para Sandro Tonali Le hemos desmontado el plan A los holandeses En una sola jugada En una jugada ensayada Donde Luca la pisaba Se metía ante 3 Me esperaba Tonali En la frontal Y con ese lativazo Con la derecha Activamos el segundo Amigos Ahora mismo Tenemos pie y tres cuartos En la final De la Copa del Mundo No estamos viviendo Un sueño No Esto es la realidad Espérate que se meten En el partido Gol de Holanda Esperad que hemos celebrado Antes de tiempo Cuidado Cuidado Maferes Tu Piñán Se suscribe al canal Tú puedes hacer lo mismo Pero cuidado con Holanda Madre de Dios Madre de Dios Lo que acaba de hacer Luca Vallo Por favor Ahora lo vemos repetido ¿Vale? No puedo hablar No puedo hablar La pone templadita Se queda un poquito muerta 59 partidos La tiene que ganar No la gana Venga por favor Vamos tío El regate de Luca Vallo En esta Copa del Mundo Mira Le dice Espera, espera Espera que lo mismo me la quitas Crack Está enfadando Luca Vallo Con sus compañeros La imagen Esta segunda parte No me está gustando nada De verdad La segunda parte Bochornosa Tío O sea Pero bochornosa En todos los sentidos Queda un minuto No me hagáis esto Por favor No me hagáis esto Por favor Baja Luca Vallo Y aquí se va a acabar Italia y Luca Vallo Estarán otra vez Por segunda vez consecutiva En una final De la Copa del Mundo Amigos Luca saca los puños Sabe casi un día de mala Un día malísimo Un día para olvidar Quitando la primera parte La segunda De verdad Habré visto poco Porque no ha pasado nada Todo ha sido malo Pérdidas de balón Todo mal Pero Nos ha valido Con la primera parte Estoy muy nervioso Os lo prometo Que es la vez Que más nervioso Me he puesto Con Luca En 2026 Creo que jugamos La final contra Francia No lo recuerdo bien Pero la ganamos ¿Vale? Y ahora Luca tiene ante sí La oportunidad de su vida O sea Es ganar por segunda vez La Copa del Mundo Es que se dice pronto Amigos Uff Estoy muy nervioso Tío Os lo prometo Sobran las palabras La gran final De la Copa del Mundo Luca lo ha dicho En la charla previa Es el día de nuestras vidas Hoy Debemos dejarnos la vida Por este partido Porque pase lo que pase Va a ser recordado Y nosotros Tenemos la oportunidad En 90 minutos O más De ser campeones del mundo Por segunda vez consecutiva Solo la Brasil de Pelé Lo consiguió 1958 Y 1962 Hoy Luca tiene ante sí La oportunidad de su vida Conseguir La segunda Copa del Mundo Seguida 2026 2030 Y hacer que el mundo Se rinda a él Una vez más Bueno amigos Es momento de callarse Es momento de disfrutar Y pase lo que pase Apoyar a Luca Vallo ¿Vale? Porque es un día Pues ya digo icónico Viene Luca Hace la de Bonanza Va el primero Nos enfrentamos a Pedri A Marco Asensio España tiene cositas Viene Ferran Torres Cuidado ya con una media Muy alta Pedri Combina con Figueroa Pero ¿Quién es Figueroa? Madre mía Pero ¿Quién es Figueroa? Tú Han sacado aquí A la rey en de Yo que sé De Cristiano O sea Oye Luca Oye Luca Cantalo 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 Y te lo canta 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 Te lo canta Y te lo canta Y te lo caballo Es el primero En la final De la copa del mundo Se la lleva adelante Del defensor Que ahora mismo No sé quién es Y con el exterior, el exterior mágico de Luka La pone imposible para Noy Simón Es el primero de Italia Ahora mismo, a esta hora de la noche Luka igualaría a Pelé Luka sería doble campeón del mundo consecutivo Dios de mi vida Ocho goles en siete partidos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 Luka! Gabribeiga, balón para Anzufati Qué buena selección tiene la selección española, eh Viene el nueve, viene Anzu Se quiere meter, bien defendido Pero la tiene Gabribeiga, la tiene el 24 Ya con una media muy top, como digo Tiene mucha media todos, balde, línea de fondo ¡Cuidado! ¡Qué parado de Gianluigi Donnarumma! ¡Qué parado de Donnarumma! Luka va a intentar ganar arriba, pero no puede Balón para España, cuidado que España no se va a rendir, amigos Luka va a la selección española La tiene el siete La controla, se la lleva delante de Gabribeiga Y aquí el letal Se mete Luka Se mete Luka ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Ay, no me lo puedo creer! Seguimos tocando, seguimos dominando En la selección campeona del mundo Que hay alguien que se le ha olvidado ¡No! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡No! ¡Donnarumma! Bueno, 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 bueno lo que acaba de hacer Donnarumma Gente, por favor, gente, por favor Mirad lo que acaba de pasar en esta jugada La pone a Ansufati La parada de Donnarumma es descomunal Y toca el palo después ¡No, amigos! Donnarumma otra vez Donnarumma otra vez Hay que saber sufrir, tíos No solo se trata de ganar, hay que saber sufrir Todos los campeones han sufrido en algún momento Tienes que estar dispuestos a recibir Cuidado que viene España Bien defendido Balón para Italia, viene Luka para matar Pero no, es que no puede más Luka ya No puede correr, no puede con su alma después de esta Copa del Mundo 88, 89 Tíos se ha acabado, tíos se ha acabado Rodri para Valde, la pone templadita No le queda tiempo ya, es la última Va a bajar Luka Bayo Corner, no lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Que sube una y Simón Luka Bayo baja a defender Tíos, es la última para ser campeones del mundo ¡Vamos! Italia y Luka Bayo tocan el cielo de nuevo amigos En una final para la historia Que ha tenido de todo Han tenido paradas milagrosas Han tenido salvadas en la línea Han tenido un golazo con el exterior de Luka que le da a Italia El segundo campeonato del mundo La segunda Copa del Mundo Sí amigos, sí Brasil, Italia Los dos únicos países que han tocado el cielo Pelé y Luka Bayo Hoy ya podemos hablar de esto Luka está en la misma mesa que Pelé En la misma que Maradona En la misma que quien queráis Johan Griff Pero eso sí No ha ganado la Champions No ha ganado la Champions De momento Y es algo que a Luka se le resiste Es un momento icónico para el canal Tíos Por eso me gustaría que la gente que ha estado aquí Apoyando Tíos Tenéis que venir a su Instagram Tenéis que apoyar en Instagram Tíos Tenéis que apoyar en Instagram Levantamos la Copa del Mundo ¡Ahora sí! Levantamos la Copa del Mundo Otra vez estamos aquí Cuatro años después Iremos a por la siguiente Estoy seguro de que vamos a por este tricampeonato mundial Que es algo que sí que nadie ha conseguido Tíos Estoy muy feliz Muy contento Luka Creo que ha metido nueve goles En toda esta Copa del Mundo Que joder Son cifras de De super clase De un jugador único Y no sé qué más deciros tíos De verdad Estoy También un poco en shock O sea Un poco en shock porque Joder Ganar dos mundiales seguido No es nada fácil Me veía eliminado con Francia Me veía eliminado con Suecia En penaltis Y después Holanda y España Hemos rendido un nivel Majestuoso Hacer captura de esto I was here Yo estuve aquí Yo estuve aquí Amigos Todo el mundo Otra vez Luka Campeón del Mundo Dos mundiales Tiene ya Luka Valle Dos Dos Luka Has hecho historia Has sido el máximo goleador De esta Copa del Mundo Con ocho goles en siete partidos Nos sigue Dalinga Rafael Leao Mbappé Bueno Pues yo creo que es También dos asistencias Se dice pronto Dos asistencias Y ocho goles Tío Y amigos Por aquí vamos a dejar El capítulo de hoy Próximamente veréis Por qué equipo Ficha Luka Valle O si se queda en el Liverpool ¿Vale? Y nada tíos Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Aunque os he asustado Con el principio De Luka se retira Era una broma Estamos en el día De los inocentes Pero estoy muy feliz O sea Creo que No me esperaba Para nada vivir esto Tío Y otra vez Con Luka Valle Así que Nada chavales Reventad el botón de la imagen Nunca si te ha gustado Próximo capítulo Lo vemos ¿Qué pasa con el futuro de Luka? Y esto continúa tíos Luka sigue Sigue pensando en ganar Acaba de ganar La Copa del Mundo Y ya sigue pensando en ganar Dedicarle unas palabras A Luka Valle En la caja de comentarios Sí Me gustaría que le dedicarais Unas palabras bonitas Vosotros que lo queréis Y estáis aquí cada episodio A LV7 Nos vemos En el próximo capítulo De Luka Chao